Pongan atención señores, lo que dices de corrido Se trata de mi patrona, que me trae bien protegido A mi santísima muerte, siempre la traigo conmigo Veinticuatro horas del día, la patrona está conmigo Porque la traigo tatuada, oigan bien lo que les digo Con mi santísima muerte, el mundo lo siento mío Siempre me ayudas pa' todo, en los negocios que traigo Ando siempre protegido, cuando yo voy a hacer algo Con mi santísima muerte, no tengo miedo ni al diablo Música Pa' mi patrona querida, estos versos voy cantando Música Otros cantan a Malverde, y también a muchos santos Pero yo canto a mi muerte, que es la que me está cuidando Música No voy a decir mi nombre, pa' no llamar la atención Música Adiós le digo a mi santa, ya terminé de cantar Música Siempre voy a respetar Música 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 Música